¿Qué tal mi gente? Bueno, Rodolfo Sancho no va a poder acudir, no solo el día 30 de septiembre, que ya por fin se ha dicho que no pueden visitarlo, no porque Daniel Sancho haya rechazado, sino porque realmente no cumplía los requisitos. El requisito básico es primero ser juzgado. Como no está juzgado, no se le puede dar ese vis-a-vis de dos turnos, dos horas, con lo cual, bueno, la desinformación que estamos hablando en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, tema Rodolfo Sancho, ¿por qué no puede ver a su hijo? Pues no va a poder ver a su hijo porque tiene grandes noticias para sí mismo, e incluso yo diría que también para su hijo, porque al final todo lo que haga Rodolfo Sancho le va a repercutir para bien a Daniel Sancho, ¿no? En este caso Rodolfo Sancho va a volver a trabajar, regresa al trabajo, vamos a ver exactamente qué planes y qué proyectos tiene, porque por lo visto no le queda otra a Rodolfo Sancho, le queda que trabajar muchísimo. La indemnización millonaria que piden la familia Arrieta, pues hay que pagarla, si no se le va a complicar más aún la cuestión a Daniel Sancho. Entonces, pues evidentemente como padre ya está empezando a trabajar. Como ya sabéis, hace varios días Xenia Tostado ya también comenzó con sus proyectos, ya nos lo anunció y bueno, a expensas de todo esto, la que sigue, seguimos teniendo entendido que la que sigue con su hijo es Silvia Bronchalo, con lo cual me imagino que habrá pedido un tiempo en la empresa en la que trabaje y bueno, mientras tanto vamos a ver Rodolfo Sancho con qué nos sorprende, con qué trabajos, proyectos. Perdóname un momentito que antes tuvo que poner un vídeo y no quería que se viera todo por tema de copyright y bueno, vamos a ver exactamente qué trabajo, qué trabajo tiene pendiente Rodolfo Sancho, ¿no? Bueno, Rodolfo Sancho, como decía, prepara su reaparición en la televisión tras el escándalo de Daniel Sancho, estos son sus planes. Rodolfo Sancho vuelve al trabajo tras la detención de su hijo Daniel Sancho por asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, no pone ya ni presuntamente, no lo digo. Cuando el caso de Daniel Sancho estalló por la cabeza de su padre, pasaron millones de pensamientos. Rodolfo Sancho se preguntó qué iba a hacer de su trabajo como actor tras la detención del chef, hombre yo me imagino que en aquel momento tuvo que ser perturbador, es decir, bueno, quiero estar allí, quiero estar con él, pero es que tengo que trabajar, pero yo ahora no tengo cabeza para trabajar, evidentemente eso sería en aquel momento. Ya han pasado dos meses, habrá digerido más todo esto, ha tenido una presión mediática brutal Rodolfo, pero bueno, me alegro que empiece a trabajar por él, no por Daniel. Me alegro por él porque él tiene una hija, tiene una vida, tiene algo que le apasiona, que es su trabajo, que además lo lleva en las venas con su padre Sancho Gracia en Paz Descanse. Y yo me alegro por él, no porque ese dinero vaya a ser utilizado para el hijo, para pagar sus cosas, pero por él me alegro, por su hija, que al final él tiene que seguir en la rutina del trabajo y si cada ciertos meses tiene que ir a ver a su hijo, pues bueno, cada ciertos meses va a ver a su hijo. Pero me alegro por él, insisto, no por la economía para ayudar a Daniel, sino por él, porque tiene que trabajar, porque tiene una hija, porque tiene una mujer, que bueno, no tiene nada que ver con Daniel Sancho en este sentido, con lo que ha hecho me refiero. Bueno, casi dos meses después de aquello se confirma que el intérprete tiene un nuevo proyecto de televisión entre manos, uno que le hace especial ilusión, aunque en el plano personal está en su peor momento en el laboral, la vida le va mucho mejor. Es verdad que no ha parado de crecer poquito a poco. Nos referimos a la serie de Media One Rikes, que traerá de vuelta al zorro, producida por Amazon Prime Video y Sequoia. ¡Guau! Va a ser una serie documental, una serie sobre el zorro. Yo creo que lo va a petar en Amazon Prime. Aunque también verá la luz en Televisión Española en abierto, esto confirma que Rodolfo Sancho vuelva al trabajo y que además lo hace por todo lo alto, un paso al frente que estaba deseando dar. Bueno, para los que se hayáis quedado un poco hoy también en televisión, pues eso cómo es, os lo explico. Normalmente las series las suelen emitir primero en las plataformas digitales y luego pues lo compra una cadena. Entonces Televisión Española ya tiene los derechos del zorro. Con lo cual, el que no pueda pagar y esté deseando ver a Rodolfo Sancho en el zorro, tranquilidad porque lo vais a tener un poco más tarde, varios meses después, en Televisión Española en abierto, ¿vale? Gratis. Continuamos. Será este el lugar en el que Rodolfo Sancho tenga su papel bajo los mandos de Javier Quinta, el director de la Casa de Papel, ojito, serie de televisión emitida en Netflix, que resultó ser un auténtico éxito mundial. O sea, no sabéis cómo lo petó la Casa de Papel en Brasil, en Argentina, o sea, millones y millones de espectadores. Veremos al intérprete trabajando mano a mano con otros actores como Miguel Bernardo, Elía Galera o Joel Bosquet, entre otros pesos pesados en el sector y que a buen seguro acapararán todas las miradas. El hijo de Sancho Gracia interpretará al enemigo del zorro, hará de malo, en concreto a un gobernador que se enfrentará al protagonista y cuyo tráiler ha visto la luz este viernes 29 de septiembre. Pues le vendría bien el del bueno, yo creía que a lo mejor iba a ser de bueno, siempre ha solido ser de bueno en las películas, en las series, ¿no? Quizá por a lo mejor tener cara de, ¿no? A lo mejor con la barbita sí que tiene la... puede dar la impresión de un poquito más de corruptela, pero bueno. La producción ha sido grabada en las Islas Canarias, lugar en el que, por cierto, han pasado alrededor de ocho meses. Este dato demuestra que Rodolfo Sancho firmó y grabó la serie antes de que Daniel Sancho fuera detenido por el asesinato y posterior descuartizamiento del Gwynn Arreta. Sin embargo, no se han cambiado los planes tras lo sucedido. Ahora sus jefes están centrados en la fase final de postproducción y esperan que en el primer semestre de 2024 puede emitirse y el público juzgar el resultado final. Bueno, sobre el Daniel Sancho dice, no ha solicitado el vis-a-vis para ver a sus padres en la cárcel de Tailandia. La serie cuenta con 10 episodios y tiene como objetivo captar a nuevas generaciones, siendo muchas las expectativas que existen sobre ellas. Y ahora vamos a hablar del vis-a-vis porque es increíble que todavía sigan diciendo que lo ha rechazado. Y esto no es blanquear, esto es decir la verdad. No lo ha rechazado, simplemente que no cumple a los requisitos. Nadie duda de lo que lo sucedido con su hijo pueda multiplicar la curiosidad sobre este proyecto. Evidentemente, si os fijáis los que tenéis plataformas digitales, hay siempre alguna película o serie que están en las 10 más vistas de Rodolfo Sancho. O sea, es increíble el morbo que hay. Esto suele suceder siempre, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, un caso, yo qué sé, ahora de Rosa Peral, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con Rosa Peral o se haya hecho hace 8, 5 años, 6 años, es que no recuerdo el año en el que sucedió, pero bueno, se pone de moda. Y ya todo, veis en las plataformas digitales los documentales de Rosa Peral. Se pone de moda porque ha salido una información sobre Marta del Castillo. O sea, empieza a salir todos los documentales de la época, una reconstrucción de no sé qué, un programa de no sé cuánto, y bueno, salen los documentales ahí, los 10 más vistos. En fin, suelen pasar estas cosas, con lo cual esto sí que puede ser una llamada de atención, el hecho de que Rodolfo Sancho esté en esta serie pueda acaparar más visitas de lo esperado, más espectadores de lo esperado, ¿no? Bueno, según pone aquí, sobre el 30 de septiembre, tenía derecho a solicitar un vis-a-vis muy particular, pero no lo ha hecho, lo vuelvo a desmentir, ¿vale? Por último, se ha dicho que al no ser juzgado no puede solicitarlo, ¿vale? Al no ser juzgado no se puede saber si él, porque claro, si es juzgado con pena de muerte, no tiene derecho, pero como no está juzgado, no entra adentro. Digamos que está en el limbo, él está en el limbo de que como no está juzgado, no se le concede. Entonces me da coraje que todavía haya medios que vayan como tres días atrás de los youtubers, ¿no? Diciendo las cosas tal y como son, que esto no es blanquearlo, esto es decir la verdad, que no ha podido solicitarlo Daniel Sancho, que no es que lo haya rechazado, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, que os parece que, bueno, que regresa a la televisión Rodolfo Sancho, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.